Terminó hace minutos en Casa de Gobierno una reunión muy importante en la cual el Presidente Milley se puso al frente de una estrategia distinta con diálogo, con una veintena de diputados dialoguistas de su propio Partido de la Libertad Avanza, pero también del PRO y del MID. Uno de los voceros al terminar la reunión fue el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Esto que tiene que ver con lo que significa presupuestariamente y tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque es el déficit cero. ¿El MID se incorpora al PRO? El MID, el medio Escarzago que está acá conmigo, venimos trabajando en forma conjunta de hace mucho tiempo, tenemos una relación personal y hemos trabajado juntos en la legislatura, pero entendemos, igual que todos los que estuvimos presentes hoy, que tenemos que hacer todo lo posible para que le vaya bien a este gobierno. ¿Hubo algún reproche, Cristian? ¿Hubo algún reproche respecto a la confianza? Ningún reproche, sino todo agradecimiento de parte del Presidente, de Guillermo Franco y de Karina Milei que estuvieron en la reunión. ¿El presupuesto nacional es el primer? Sin duda vamos a empezar a trabajar con el tema del presupuesto. ¿Qué le dijo el Presidente del presupuesto? Que lo va a mandar y que va a ser base al déficit cero.